Y para que los niños se identifiquen a tiempo cuando sus derechos son vulnerados, desde el Senado se propone la creación de una cátedra para que aprendan a identificar los posibles riesgos a los que están expuestos. Lo que quiere esta iniciativa presentada por el vicepresidente del Senado es que niños, niñas y adolescentes estén prevenidos frente a las sustancias alucinógenas, la violencia intrafamiliar, el bullying y demás problemáticas sociales que afectan sus derechos y su sano crecimiento físico y mental. Que es educar o preparar a los niños que van hacia la juventud para que estos niños no sean abusados, no sean maltratados y desde muy pequeños tengan la alerta de cuando sean llamados a un lugar oscuro o a una casa o a una residencia y a ellos estén prevenidos. En esta cátedra también tendrán parte activa los padres, se utilizarán medios tecnológicos y de evidenciarse maltratos o vulneración de los derechos de los menores, el colegio de ser aprobado este proyecto de ley quedaría facultado para denunciar ante las autoridades las irregularidades con los menores.